Otro episodio más, ya perdimos la cuenta. Ya no debemos estar diciendo, por si acaso nos ponemos en otro orden, pero ya tenemos varios episodios. Y otra vez, otro episodio de lujo, solamente yo no estoy de lujo. Todos, nuestro invitado, licenciado Antonio Maciara, muchas gracias por estar con nosotros. Todo bello y hermoso, pero obviamente cagua ganó ayer. Y se te permite... Un saludito a Lorna de nuestra clase. Yo soy criollo, así que hoy estoy completamente criollo. Pero espérate, espérate, antes de empezar con Antonio, porque tú dijiste que eras cangrejero. Yo he sido indio, yo he sido criollo, cangrejero, he sido de todo, en verdad. Somos criollitos de corazón, porque somos de cagua siempre. Iba a usar un término, pero después nos cancelan. Ya, qué rayo, ya eso es como Dana White, no hay leash, no hay leash. No hay está free. Este... First Amendment, First Amendment. Mira Wilfredo, pues nada, volvemos aquí a World House, a nuestra casa. Este, y hoy tenemos al licenciado Antonio Maciara. Bienvenido a nuestro podcast. Estamos bien contentos de verte. Saludos, Harry. Gracias a ti, Wilfredo. Julio, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Ya, dijo los nombres bien, viste. Muy bien, muy bien. Lo platicamos, pero no funcionó, no funcionó. Y además de criollo y cangrejero, también iba a los Juegos de Yauco. Ah, sí. Yo también, así mismo. Ah, no. Y atlético. No, yo en verdad que he sido... Ah, no, no. Ni te tiran velado ya todo el mundo, sabe que... Puedo decir que soy un prostituto de los deportes. Ahí nos cancelaron. Ponle el pip, ponle el pip. Sí. Nada, pues estamos en Our House, obviamente, aquí en San Patricio, en un restaurante gaming que hay en Puerto Rico. Así que, quiero aprovecharle la primera pregunta, porque antes ni se sorprendió de research que hicimos. Exacto. Eso fue hace cuatro años. Usted sacó un artículo hablando vanguardia, esports. En ese punto histórico, Antonio Aversus, como estamos hasta ahora, ¿crees que la industria ha llegado donde tiene que estar o le falta todavía? No, yo creo que definitivamente le falta. Pueden haber factores externos, como fue el COVID, que afectaron el progreso de esto, pero definitivamente también un cambio en política pública. En el... Hace cuatro años atrás, cuando yo publico eso, acabamos de salir del gobierno de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló, pues veía la industria de los esports como un eje, ¿verdad?, de actividad económica. Se incluyó en el código de incentivos como parte de las industrias creativas y, ¿verdad?, elementos a incentivar. Se incluyó dentro del código de incentivos el desarrollo de juego, aplicaciones, etc. Pero si firmó también una orden ejecutiva para crear, no recuerdo ahora si era el concilio, el consejo, pero era un organismo compuesto por, ¿verdad? Estaba Mono, Pauli... Estamos en la casa de Mono, básicamente. Estamos en la casa de Mono y del Rooster. Estamos en la casa de Mono. Que son parte del Red Rooster, ¿no? Del Red Rooster, que también obviamente es auspiciado por el agente de Genesis y Pedro Morales. Exacto. Realmente estamos en su casa. Y obviamente, pues, sí, vemos este concepto de restaurante gaming, pero, o sea, la intención a ese punto no era solamente gaming, sino era desarrollar y crear juegos aquí en Puerto Rico. Mira, desarrollar juegos, desarrollar equipos. Si la memoria no me falla, en la columna yo hablo de uno de los equipos de esports de Atlanta. Si la memoria no me falla. Porque el esports es igual que un deporte, ¿verdad? Alrededor de la franquicia hay todo un ecosistema económico. Claro. No solamente lo que uno ve directo está el merchandising, las licencias, las marcas, el marketing, los eventos en sí. Y, pues, ¿verdad? Veíamos que en Puerto Rico podía haber terreno para, ¿verdad? Desarrollar esa industria más allá. Pues, el Departamento de Recreación y Deportes ya no necesariamente tiene eso entre sus prioridades. Y yo creo que eso también es otro elemento que puede haber hecho que a lo menos no estemos donde... De hecho, los Panamericanos ya fue un evento de exhibición liderado por un amigo en común que tenemos en Grinchia de París que estuvo allá con la delegación. Y es una pena porque, obviamente, yo lo acepto y todavía yo prendo PlayStation cada rato que pueda. A mí me hubiese encantado un jueguito desarrollado en Puerto Rico del BCN. Sería increíble. Sería increíble porque aquí hay talento para hacerlo. Que no solamente desarrollar lo que Anthony está planteando y lo que ellos estaban trabajando, sino también programadores y tener esa industria. Una industria completa. Un tipo Silicon Valley, pero de gamers, ¿no? De desarrolladores de gaming. Exacto. ¿Qué tanto hace falta? Yo sé que hay unos incentivos económicos ahora para desarrollo de aplicaciones y todo eso. Julio, ¿tú le querías hacer una pregunta, Anthony, sobre eso? Los incentivos. Sí, mira, sabemos que trabajaste, ¿verdad? En esta ley de incentivos, la ley 60, que es ahora la ley 60. Sabemos que trabajaste en la ley de política energética. Queremos que nos lleves. ¿Cómo se navega esa legislación? ¿Cómo tú llegas a ese consenso? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, empezando por el código de incentivo, el código de incentivo hasta cierto punto, vamos a decirle que era más fácil construirlo porque no era crear algo nuevo en sí, sino que era coger todos los incentivos que habían regado aquí y allá en distintas leyes sin uniformidad, codificarlos para que estuviesen en un solo lugar, una sola ley, una estructura uniforme, y facilitar la búsqueda. Que cuando tú hablaras de Puerto Rico y el paquete de incentivos que puede haber aquí, tú puedes hacer referencia al Incentives Code de Puerto Rico. En vez de tener que estar hablando, pues si tú combinas la ley X con la ley Y, con la ley A, con la ley B, y pues se codificó. A pesar de lo que se estaba haciendo era codificar y en realidad no eran muchos, vamos a decirle, cambios sustanciales, pues definitivamente siempre tiene sus retos. De hecho nosotros, cuando yo logramos pasar el código de incentivo es en su segundo turno. En aquel momento fue con el entonces secretario del DIDEC, Manuel Lavoy, que hoy es el director del COR3, el licenciado Filipe Mesa, que también estaba con nosotros en Fortaleza, y se logró llevarlo. Uno de los elementos principales siempre es la educación. Los legisladores tienen 800.000 asuntos que atender, particularmente los de distrito, están más enfocados en sus distritos, y pues no necesariamente es la prioridad leerse el mamotreto que es el código de incentivos. Por eso, Anthony, ¿cuán difícil es, obviamente, no tan solo los incentivos, sino estas industrias nuevas, ¿cuán difícil es explicarle a este legislador bajarse a la roja bichuela que pueda entender, por ejemplo, esports? Esto es algo bueno porque muchos, me imagino que te lo han dicho, lo que juega el nene mío en casa. ¿En serio, Anthony? Tú me estás trayendo eso. ¿Cuán difícil fue para ustedes explicar esos conceptos de esta nueva industria del legislador? Pues mira, la realidad siempre es un reto, y eso también depende mucho del liderato que hay. Porque si yo te dijera, mira, pasar hoy legislación jamás y nunca es lo mismo que en el cuatrino pasado. Cuando tú tienes, vamos a comparar, ¿verdad?, Chinas con China, cuando tú tienes un senado de Tomás Rivera Chatz, tú sabes que tú tienes que ir a negociar con Tomás Rivera Chatz. Y una vez Tomás Rivera Chatz entendía y estaba on board con eso, pues, habías adelantado, ponle el 75%, los dominos iban cayendo poquito a poquito, porque él mismo se encargaba de orientar, educar a su caucus. Hoy día no necesariamente es igual. Hoy, pues, verdad, tú tienes que ir a educar al presidente del Senado, pero que aún se amarrara a su delegación completa, no tiene los votos. Claro. Pero aún dentro de su delegación, él no tiene ese control que tenía a lo mejor, pues, Rivera Chatz en sus pasadas presidencias. Así que la dinámica es mucho, ¿verdad?, es mucho más complejo. Yo creo que el tema de esports es uno, el tema del blockchain, de las criptomonedas. Bien importante. O sea, estos son industrias que están en Puerto Rico. Punto. Usted puede no gustarle. Y ahí quiero hacerte, obviamente, una pregunta. ¿Cómo tú ves la tecnología blockchain, por ejemplo, para cosas como consensos, plebiscitos, por ejemplo, para desarrollar este base de datos, por ejemplo, como se hace con el CESCO, que yo sé que la Administración Rosselló trabajó bastante eso de esas aplicaciones y todo eso. ¿Cómo tú ves la tecnología blockchain aplicada a ese tipo de política pública o de esa tecnología de gobierno? Mira, la realidad es que habrían, en teoría, muchas cosas que se pudiesen hacer. Hace, yo diría, hace como dos años atrás, tuve la oportunidad de trabajar con el Puerto Rico Blockchain Trade Association y trabajamos en una carta circular con el Departamento de Desarrollo Económico para dos cosas. Que hubiese un reconocimiento expreso de estas industrias dentro de las industrias elegibles para exportación y otros beneficios, pero también que se buscara, precisamente, viabilizar ciertos programas pilotos. Para mí, de los más fáciles debe ser el inventario de propiedades. O sea, el gobierno de Puerto Rico tiene muchas corporaciones públicas que son dueñas de distintas propiedades con su inventario independiente. Tú y yo compartimos en un punto, no en el mismo cuatro años, tú fuiste el director ejecutivo de Puerto, yo fui CFO de Puerto Administración Fortunio y una cosa que a mí me impresionó era la cantidad de propiedades que tenía Puerto. Sí. La gasolinera. De hecho, me acuerdo que todavía, aquí cerca en la Rupert, esa gasolinera que está allí frente a lo que es el triple S, eso es de Puerto. Y era porque eso originalmente pasaba el tren por allí y Puerto originalmente era la autoridad del tren. Del tren, claro. Y por eso Puerto tenía esa propiedad. Wow. Y obviamente eso estaba allí perdido. O sea, no perdido mínimo que no estaba generando el ingreso que debería generar. Así que obviamente el registro de propiedades es bien importante para el gobierno. Exacto. Y como tú dices, tú traes el ejemplo de Puerto, tú tienes la autoridad de edificios públicos, tú tienes, DITOP tiene propiedades, el departamento de educación tiene propiedades, la autoridad de terrenos tiene propiedades, la autoridad de tierra tiene propiedades, los municipios tienen propiedades y no hay un inventario del gobierno. Prisco tiene propiedades y cada uno tiene su propio inventario con su fortaleza, con sus propiedades. Exacto. Y tú lo tienes que haber vivido más que yo. El inventario de Puerto, por ejemplo, era en papel. Wow. Literalmente era en papel. Mira yo... Y qué pasa, cuando tú ejecutas una transacción sobre una propiedad, en teoría, si tuviésemos un sistema de blockchain, automáticamente queda registrado en la cadena, cuando en papel no es así. Yo, en verdad, este... Igualmente lo sabía un jefe antiguo mío, Rodríguez Parisi, que en un punto histórico era auditor de Puerto, cuando yo estaba en Puerto. Y yo nunca pensaba, hasta que él me le enseñó, que hacer la auditoría de lo que era la parte de fixed assets de Puerto. Eso era casi una obra de arte. Wow. Porque era todo todavía a papel. O sea, es una cosa que tú decías, pero ¿cómo? Y obviamente, pues eso nos llevó a cierto grado a la privatización, obviamente. Del aeropuerto que estuvimos envueltos, porque en verdad... O sea, la parte de los records era bien complicada y se mantiene todavía. Pero algo... Y disculpa, Harry, que sé que ibas a hacer la otra pregunta, pero quiero... Quiero que... Que obviamente, Antonio Abunde, porque es... Es un tema tan... Y tan... No complejo, pero tan rico en muchas cosas, porque la gente piensa en blockchain y lo primero que piensa es en cryptocurrency. Eso es solamente una fase o una parte de... O una aplicación para ese tipo de tecnología. Pero estaría increíble, ¿verdad? Tener una base de datos como tú estás recomendando. Este... Que se pueda accesar, que tenga un acceso público. O sabes, que el ledger de lo que es un blockchain, pues te permite no solamente eso, sino encima de ese blockchain crear unas aplicaciones, qué sé yo, que te pueda cobrar el crimen en Ethereum o te pueda, tú sabes, o inclusive en USDC si no nos queremos ir tan... Este... Tú sabes esto, pero es bien interesante eso y ha sido de las pocas personas que sé que están en la política que entienden... Que te diga el concepto. Y que te diga el concepto. Y que te diga el concepto. Antes, obviamente, pues, aquí yo creo que viene la parte de la pregunta controversial y difícil del podcast. Obviamente, la figura anteriormente va a seguir una figura con una trayectoria bien importante en gobierno. Obviamente, tu nombre estuvo relacionado a diferentes eventos históricos que afectaron, podemos decir, la historia del país. Obviamente, lo del chat, de la salida del gobernador Rosselló, después, en este caso, existió George y todo eso. ¿Cómo Anthony logra, a pesar de todo eso, sale del gobierno, monta una empresa privada exitosa y build trust con los clientes? ¿Cuán difícil se te hizo, Anthony? Después de todo eso que pasó, todas las veces que nos levantábamos por la mañana y el nombre que aparecía era Anthony, y los videos que aparecían, el último que aguantó hasta el final era él. Ahí estuvo hasta el final. Eso hay que reconocerlo, porque Anthony, y te lo digo en verdad, o sea, tuve sido un momento bien complicado para ti y tú estuviste ahí hasta el final. ¿Cómo tú logras hacer ese paso a ser exitoso ahora en tu práctica privada? Fíjate, Harry, nunca me hayan preguntado eso. ¡Ay, María! Todas las entrevistas que alguien ha hecho, pero nunca me hayan preguntado. Yo creo que, verdad, son múltiples factores. El primero es siempre hacer las cosas bien, ir de frente, y, por ejemplo, ese día que yo soy el último que sale, que, by the way, yo nunca he visto el video de esa parte cuando yo salgo a decir que el gobernador iba a estar anunciando más tarde, o sea, que yo lo vi haciendo el research otra vez. O sea, que yo nunca he visto. Y es interesante tus, tus diminos. Es bien calmado. O sea, realmente, tú estás súper, me acuerdo que los periodistas entonces empiezan a preguntarte y ibas a renunciar, y ibas a renunciar. Y tú estabas tranquilo, calmado. O sea, estabas en un punto que te sentías, pues mira, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Con un pueblo rodeando la fortaleza, porque eso se... Bueno, un pueblo, eso podemos hablar siempre. Sí, pero, o sea, estamos hablando de una masa. Una masa humana de personas. Que ya hay tu seguridad. Agregada por diferentes razones. Como tú te sentiste en ese momento, obviamente también, yo me imagino que tú, Ricardo, debes ser amigo tuyo también, como que tú dices, no solamente esto, sino estás ahí con, tienes que dar la cara por, tú sabes, por una administración. Mira, pues, por ejemplo, esas, vamos a decirle, esas expresiones se dan en las escaleras. Típicamente, esto hubiese sido una conversación que se daba en el salón de prensa. Claro. No obstante, no recuerdo si fue el día anterior o unos días antes, pero, ya se había empezado a tornar la cosa bien caliente, inclusive con los periodistas, que hubo un día, recuerdo, yo estaba controlando una conferencia de prensa y todos quieren brincar y ser el primero, y yo lo estaba llevando en orden, les recuerdo que decía, yo le dije a la secretaria de prensa la corro yo, y yo empecé, fulano vas tú, fulano vas tú, y hubo un periodista, que como no le tocó el turno que él quería, empezó a gritar malas palabras, restrayó la puerta, se puso agresivo, y recuerdo que, la razón de ser en las escaleras tiene que ver con un tema de seguridad. cuando nos dicen, mira, pues, se va a hacer estas expresiones, pero la propia seguridad de la fortaleza dice, no obstante, ahí el issue es, los accesos, verdad, eh, la conferencia de prensa, en el salón de conferencia de prensa, imagínate que en esa esquina, que para los que no pueden ver la esquina, una esquina que no tiene salida, todo el salón para poder, estar acorralado, y, pero, había que salir, a hacer expresiones, para desmentir, o controlar cosas, que no eran ciertas, porque había salido, que el gobernador había negociado, y que iba a anunciar a cierta hora, eso no era cierto, había salido, que supuestamente, la primera dama había convocado, una conferencia de prensa, eso no era cierto, pero, inclusive esas cosas, que no eran ciertas, estaban creando, una animosidad afuera, esa llama, pues, believe it or not, ese momento, me consigue mi anchor client, ese día, eh, o luego de eso, me llamó un cliente, que había sido mi cliente, en el pasado, y me dice, Anthony, my wife saw, what you did there, I need someone with, guts of steel, lo uso con otra, palabra, aquí puede, aquí puede decirle, me da confianza, como en YouTube, todavía, that's what we need, for our enterprise, we want to hire you, eh, y yo no tenía en mente, verdad, salir nada, pero había sido un cliente, en el pasado, etc., y, empezaron a llegar, me acercamiento, de distintas empresas, eh, que es distinto, a lo que la gente, podría pensar, eh, no me afectó, sino todo lo contra la gente, y dijo, espérate, eh, entonces, a eso, eso me lleva, al segundo punto, yo siempre he podido ser, up front, y con esto voy a ir, por ejemplo, a lo de Sixto George, eh, parte era, o parte de lo que yo hacía, era siempre, ponerme adelante, si yo sabía, que iba a salir X cosa, mañana, pues, yo era el primero, que llamaba a mis clientes, y les decía, hey, just so you know, this is gonna come out, pa, 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 y cuando yo estaba en el proceso, por ejemplo, antes de lo de Sixto George, cada vez que estaba en el proceso, de engage con, con algún cliente, era parte de los disclaimers, que yo personalmente, o voluntariamente hacía, eh, hasta hace poco, nuestra empresa representaba, yo te diría, un 90% de nuestros clientes, eran entidades, individuos de afuera, que hacían negocios, en la isla, así que no estaban necesariamente, al tanto de, claro, pero parte de lo que yo hacía, era decirle, just so you know, este es el tracto, esto es lo que es, esto es lo que hubo, en algún momento, eso irá a juicio, and I'm probably gonna have to testify, do you have any questions, entonces, se discutía, por eso cuando, salía una noticia, o lo que sea, no era, un gacha, claro, y en que momento, te sentiste más liberado, esta pregunta, me salí libre, se quita, te quita la corbata, no, 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 pero en que momento, tu te sientes más liberado, cuando sales, de la situación, del verano, del 2019, que, sales del gobierno, o cuando sales, de lo del caso de Sixto George, cuando tu te sentiste más, libre, decir ok, this is over, voy a hacer mis cosas ahora, cuando termino, lo de Sixto George, porque para mí, la gente lo ve como, dos sucesos distintos, pero para mí, era todo una continuidad, la persona que vivió, el verano del 2019, más largo fue tuyo, seguro, sí, porque lo sigue arrastrando, porque, verdad, lo de Sixto George, el intento de extorsión, de Sixto George, o los actos de extorsión, de Sixto George, se dan, de hecho, previo, al inicio del llamado, verano del 2019, era, tanto dinero, para que no salga, en un chat, y no salgan unas cosas, pero lo más complicado, de todo eso, yo te diría, era, aún luego, que la renuncia del gobernador, en noviembre, que yo salgo del gobierno, pero yo sé, que eso sigue, verdad, ahí, y, más nadie lo sabía, mi, ahora esposa, en aquel momento, novia, pues, sabía aparte, el gobernador, Ricardo Rosselló, sabía aparte, mi hermano, verdad, tantos de sangre, como amigos, sabían, pero, pero no necesariamente, entonces, era algo que, yo tenía que lidiarlo, hasta gran medida, solo, y, y, eso sí, cada vez que posponían el juicio, yo decía, y esto cuándo va a terminar, así que, el momento definitivamente, es cuando termina lo de Sixto George. Oye Anthony, yo quería preguntarte, Sixto George, eh, hablamos aquí de, este, fuiste director de, de Puerto a los 29 años, llévanos al Anthony Maceira, 18, 20, 25 años, cuál fue tu, cuál era tu mindset, tú decías, yo siempre voy a querer trabajar en el gobierno, háblale a esos jóvenes que nos están viendo, cuál debe ser el mindset de ellos, si quieren aportar a Puerto Rico, conectarse con el gobierno, como una persona que tenga ahora mismo, 20, 22 años, dije, oye, yo puedo ser director de algo a los 29 años, y no tenían ni idea, ni, ni pensaban que tenían la capacidad, cuál era la, la mentalidad de, de Anthony Maceira, en su, en sus 20 y pico años. Pues Julio, te tengo que decir que a esa edad, jamás pensé que iba a tener, la bendición de dirigir una corporación pública como Puerto, trabajar en la fortaleza, y, y mucho menos tener mi, mi propia firma, eh, que entre abogados, secretaria, personal administrativo, nosotros empleamos, directa y indirectamente, más de 20 personas, eh, y, a mis 18 años, yo, yo estaba en bachillerato, pues yo estaba, pensando en, en salir del bachillerato, porque sí, eh, tengo que decirte que en el camino hubo personas claves, yo era ese estudiante que llegaba el primer día de clase, cogía el prontuario, regresaba los días del examen, pasaba el examen, y, y no iba más, y tuve, yo me cambié mucho de concentración, yo entré por biología, cogí cosas de administración, terminé en psicología, ya, lo que estoy con tortugas, yo no me lo imagino, quizás hubiese sido un poquito más calmado, ¿verdad? No necesariamente, no, y hubo por ejemplo un, un profesor, el doctor perfecto, era mi profesor de, de psicología, que un día me dice, hijo, venga que quiero hablar contigo. Ese era el apellido, perdón. Sí, el doctor Gerardo perfecto, luego se convirtió en, en decano, rector de, de, de la universidad, la UPR en Carolina, y, y recuerdo que él me dijo, hijo, ven acá, tú nunca vienes a clase, tú viniste el primer día, faltaste, mira, tú rompiste la culpa del examen, y tal, me dice, yo te necesito en el salón, y él me enseñó la importancia de interactuar, de entrar, de cuestionar, de esto. O sea, que Antonio era introvertido en esa época, no era de mucho interactor. Yo era bastante introvertido. O sea, de introvertido, a ser la persona que estuvo dando, la última conferencia de prensa, antes de hacer un gobierno, wow. Yo era bastante introvertido, no, verdad, tenía mis momentos, pero en términos generales, yo era bastante introvertido, tenía mucho stage fright, eh, pero, niveles, de cuando chamaquito, chamaquito, que me dieran hasta síntomas físicos. Claro, que te da el, el panic attack. Primero que todo, ¿estamos en dónde? Primero que todo, estamos en our house, estamos en our house, en San Patricio Plaza, verdad, de lo que era antiguamente chiles. No, esto era macaroni gris. Esto era macaroni gris, espectacular. Aquí hay desde churrasco, de todo, de todo. Hasta comida más sports bar, verdad, más hamburguesita. Los especiales del chef son espectaculares. Dicen que tienen unos dumplings, hoy los vamos a ver. La hamburguesa está espectacular, aquí las costillas están en la madre. Oye, aquí tú puedes venir y juegas PlayStation, mientras comes, ningún sitio en Puerto Rico lo puedes hacer. Así mismo es, así mismo es. Entonces, Anthony, siguiendo hablando de tu formación, obviamente, y de cómo, cómo ese Anthony Joven va creciendo, y sí, obviamente, nosotros nos empapamos bien de la, de la, de los invitados y todo, y vienes de una familia bastante extensa, verdad, tienes, tienes, ¿cuántos hermanos tú tienes? Pues, de parte de padres, somos diez en total. Mi papá, que en paz descanse, tuvo cuatro. Casi, casi. Papi tuvo cuatro administraciones, en ese caso cuatro veces. De la última, que es mi señora madre, pues, soy el mayor de cinco. Y cómo, y esa formación familiar, cómo te ayudó, obviamente, en, en, a llegar a, a la, a política pública, y a enfrentar, obviamente, todos estos retos que has enfrentado, este, en tu carrera. Pues, mira, esta mañana vi un video en Instagram, que decía que, que los adultos son el reflejo de lo que le, su vida cuando, cuando niños. Y, pues, yo vengo de una familia, mi, mi papá murió, cuando yo tenía doce años. Yo era el, yo tenía doce, mi hermana menor acababa de cumplir uno. Papi era el sostén de la familia, pero sin planificación, no había seguro de vida, no había ahorro, no había herencia, no había nada. mami, que es una titana, yo la vi tener tres y cuatro trabajos a la vez. Wow. Ella entraba de maestra en el colegio a las siete de la mañana, a las dos y media hacía el cuido por la tarde, ahí salía, no sé si ustedes recuerdan lo que era Borders. Claro, en Plaza. Ella iba a Borders en Plaza Escorial. No sé si, no sé si este Julio, lo vi, 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 lo vi. Lo vi de los Boobers. Acá estamos los criollos ahí, ya tú sabes. Mira, entonces, eres hijo, estás hablando obviamente de tu madre, o sea, hijo de maestra, y disculpa la interrupción. Y súper fajona. O sea, mami, días de semana salía a las una de la mañana, y entonces los fines de semana hacía su turno de ocho horas en Borders, y el resto del tiempo para dar tutorías de inglés. So, yo vi, lo mucho que mami se tuvo que joder, verdad, porque estamos en YouTube, y eso me ayuda a entender la importancia de trabajo, verdad, poder trabajar como un animal, y, verdad, todo lo demás yo creo que son excusas. Eh, también obviamente desde pequeño tuve que ayudar a mi mamá, con mis hermanos, whatever, que, yo te diría, me obligó a madurar bien temprano. Claro, eras el mayor. Eh, mi familia, en mi familia no hay políticos, no hay contactos, eh, yo soy el primero de mi familia que estudié en la universidad, mami era maestra en colegio, pero no había terminado, se quedó como por tres créditos, eh, y luego, verdad, ya yo siendo abogado, o estudiando derecho, ella termina su bachelato, termina su maestría, eh, pero, mi network lo desarrollé yo, sabe. Hablando de esa importancia de networking, explícanos eso, cómo, cómo esa verdad, eso ha impactado tu vida. Mira, la gente por ahí, para decirlo despectivamente, le dicen pala, eh, en el ciclo, los ciclos profesionales le llamamos networking, y exactamente lo mismo, es contacto, y los contactos en la vida son esenciales para todo, eh, porque el contacto es, va desde lo más elemental de enterarte cuando se abre una, una plaza, en este lugar que tú quieres, ah, o en mi caso, yo, eh, yo entro en la política a través de un internado legislativo, que yo no sabía que existía, y, alguien que conocí, en la política me dice, eso tú lo solicitas a través de la página tal, vas a tal sitio, tal, tal, esto es lo que necesitas, hasta, eh, verdad, el que alguien con respeto, con conexiones, pueda recomendarte, así que el network es esencial, en la vida, eh, si tú corres una empresa, es esencial para tener clientes, eh, para vetar candidatos, no es lo mismo un resumen, una persona que tú entrevistas, a poder llamar, oye Julio, fulano, y lo mismo funciona al revés, verdad, yo creo que no, no podemos verle el network como una cuestión despectiva, eh, sino todo lo contrario, es algo que, mire, no importa lo que usted estudie, eh, es importante las relaciones interpersonales, y desarrollar esos contactos. Perfecto. Gran Cardón dice, your network is your net worth, o sea, que los contactos que hagas, al fin y al cabo, van a ayudar a que tú puedas tener ese sustento para la familia, que tú puedas crecer también, y es así, en los negocios, obviamente, las personas que tienen negocios, así como tú, pues saben que, que son, esas relaciones son bien importantes. Correcto. Yes. Anthony, o sea, y ya para entonces, para ir a otro tema, última pregunta así, de esos momentos complicados, ahora 2024, Anthony, tú sales por la calle, te sientes cómodo, ¿tú crees que ya la gente pudo internalizar qué fue lo que realmente pasó en 2019, o todavía falta años para que la historia realmente diga la verdad de lo que pasó? Y tú, obviamente, en la calle, tu esposa, actualmente, pues ella sigue, está haciendo un trabajo excelente, en verdad. Gracias. Y lo digo no, lo digo porque sé de muchas personas que me han dicho cómo puso ley y orden, cómo finalmente hay un proceso de verdad, en verdad, que ha hecho un trabajo espectacular, y yo creo que, yo sé que estás bien orgulloso de ella. Este, y en ese punto histórico también mucha gente criticó ese nombramiento y lo sabe, y yo creo que el trabajo de ella lo ha cayó a todo el mundo, porque el trabajo de ella ha sido muy bueno. Anthony se siente cómodo en la calle, y segunda pregunta, ¿tú eres que ya la gente entendió lo que pasó en 2019? Mira, la primera pregunta, a la primera es que sí, ¿sabes? Y, y sin querer sonar arrogante, yo siempre me sentí tranquilo en la calle, a veces yo no entiendo a estos funcionarios que andan con 50 escoltas, cuatro carros, y, ¿verdad? Porque la, la... A veces son alcaldes, que yo he visto que llegan y, o sea, me parece que llegó mi ley allí, el Papa, llegó el Papa allí. Porque en la realidad es que en Puerto Rico, gracias a Dios, no hay esa cultura, yo creo, de, de agresividad, de violencia. Yo creo que es que me ha habido, o sea, cuando le tiraban el huevo, ni un poco. Oye, Harry, en, en, en los momentos más calientes del verano 2019, eh, yo iba, ese momento yo vivía en Guaynabo, yo iba y desayunaba todas las mañanas en la panadería, eh, yo hacía mis, yo caminaba mucho por condado, yo salía a caminar, y te tengo que decir que nunca, 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 a mí lo único que sí me ocurre en la calle, todavía el sol de hoy, es que la gente piensen que yo soy sobrino, o que piensen que yo soy Carlos Mercader, o que al revés piensen que uno de ellos es Maceira. ¿Cuál te molesta? La verdad, ¿cuál te molesta? Oye no, con, con, con Carlos yo no pido vueltas, es mi hermano, eh, Cristian es, es mi amigo también, pero para quedar, para estar bien claro, el del chiste de los cuervos fue Cristian Sobrino. Ahí está. Que quede claro ahora mismo, ahora mismo. pero, fuera de relajo, es gracioso, Cristian a cada rato, una vez me escribió, me han pagado dos rondas, pensando que soy Antonio Maceira, no lo voy a desmentir. Wow. Eh, pero, te tengo que decir que, verdad, que, que sí, que, que me siento tranquilo, y segundo, yo creo que la mayoría del pueblo de Puerto Rico sabe realmente lo que hubo detrás, el, el proceso judicial, de, del caso de Sixto George, lector señor, yo creo que arrojó luz sobre muchas cosas, claro, y los intereses inclusive económicos y políticos que habían detrás de todo esto, pero, como todo en la vida, siempre van a ver quién tiene su agenda, y, y no van a querer aceptar lo que sea, y como dice un reframe, no hay peor el ciego que el que no quiere ver. Que no quiere ver. Antonio, entonces, estamos arrancando el 2024, nosotros hicimos aquí, este, sé que has visto dos o tres de los episodios, por lo menos, más o menos uno. creo que es el de los aliens. Entonces, también está, está complicado, como dice Harry, está complicadito. Este, y el Leipzig ni te digo. No, ahí, me sorprendió que YouTube no lo ha bajado todavía. No sé, pero yo creo que están ahí demonetizando, demonetizando. Sí. Este, nosotros hicimos un ejercicio, ¿verdad?, que es como, no un juego, pero un poquito de, de esto, y la pregunta es, tres figuras, pueden ser locales e internacionales, puede ser de política, puede ser de, de lo que, de lo que tú entiendas, deporte, religión, negocios, que tres figuras, locales o internacionales, tú ves que van a dominar la escena del 2024. Oh, wow. Es el único gocha que tenemos. Locales, es verdad, no puedo dejar pasar la oportunidad, yo creo que, que Pedro Pierluisi, va a dominar el escenario local en términos de, de política electoral, eh, creo que, el Partido Nuevo Progresista, la realidad no tiene, eh, una oposición, vamos a decirles real, en las próximas elecciones, y creo que Pedro Pierluisi, termina prevaleciendo, en la primaria. en la entrevista, antes que saca la tuya, fue, Javier Jiménez, que hicimos tremenda entrevista, y la primera pregunta fue, que le hice a Javier, si ganar la gobernación, y Javier dijo, tajantemente, voy a ganar la gobernación. Oye, y, y yo le tengo mucho aprecio, a, a Javier, de hecho, una de sus, yo estudié con una de sus hijas, y con Javier, siempre me ha unido, una gran amistad, respeto, eh, para mí, una lástima, que se haya ido, a otro partido, pero creo que es un, un gran ser humano, y, y ojalá hubiesen más funcionarios públicos, como él, más alcaldes, que pudieran tener su municipio, en Superavia, a la misma vez que mantener, verdad, pues, la, las necesidades atendidas, en la política nacional, sin decir, sin que esto se entienda, como que, como que es que creo que va a prevalecer, pero definitivamente Donald Trump, va a, a dominar, el escenario, la discusión, ese fue el consenso de nosotros, el consenso de refuerzo, eso que va hasta acá, aunque pierda, va a dominar, porque obviamente Donald, si pierde la elección, va a ser peor que otra vez, en términos de su elección. Es que quisiera, lo que pasa es que te tengo que pino una ñapa, eh, te la damos, te la damos, el, el tercer lugar, lamentablemente también es, es político, verdad, pero yo creo que es Javier Milei, Javier Milei, también indistintamente uno esté de acuerdo, o no con lo que él dice, que yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas, que dice, y estoy de acuerdo en el estilo, en el sentido de que los políticos deben decir lo que creen, punto. ¿Creen que ese estilo funcionaría en Puerto Rico? ¿O que tú crees? Yo creo que sí. ¿Y tenemos Javier Milei en Puerto Rico ahora mismo? No. No. Y vuelvo, esto es, yo prefiero, yo difiero muchas veces de, de Tomás Rivera Chatz, pero lo que a mí me gusta de él como político, es que yo sé por dónde él va, y eso es lo que yo espero de un político, yo quiero saber por dónde es que va el político, si él cree que es blanco, es blanco, y yo puedo diferir, pero yo prefiero mil veces, a una persona que yo difiero, pero sé que esperar de él, a alguien que sea una caja de Pandora, y que yo no sepa por dónde puede romper la cosa. Eh, y definitivamente ese cambio de política a nivel mundial, comenzó con Donald Trump. Exactamente. que sacó a un lado el political correctness, eh, tenemos a Nayib Bukele. Bukele. Son outsiders. Sí. Son outsiders. Javier Milei, para mí, más allá de su mensaje, de lo que él lleva, es, electoralmente hablando, esto era un tipo que los medios lo ponían fuera de la encuesta. Como un loco. Como un loco, y sale tan bajito, que no lo vamos ni siquiera a incluir en la encuesta. Sí. Y, y terminó dándole una sorpresa a, a todo el mundo. Eh, así que creo que estas son las figuras que van a definitivamente dominar el, el escenario. Eh. Y la ñapa. La ñapa, te iba a decir Nayib Bukele, pero te lo colé ahí. Ahí te doyó. Así que, para hablar fuera de la política, Dana White. Dana White. Esto se llama negocio y deporte. Sí. Y, ¿Por qué Dana White? Porque va lo mismo, habla fuera, ahorita por el aire hablamos un poquito. Exacto. Que hasta cierto punto, este movimiento izquierda, el walkness, la censura, los que no piensan como ellos, pues han venido quedándose con todo, controlando el discurso público. Pero se está empezando a ver como un backlash. ¿Verdad? Y, y Dana White representa a parte de ese backlash, que distinto a otras franquicias de deporte, pues aquí cuando le hicieron la pregunta, está el video que tú pones ahorita, de si, si él le tenía un leash largo, él le dice, pero, pero, ¿cómo que un leash? Ellos dicen lo que, lo que quieran. Y entonces, bien interesante, él no está validando lo que la otra persona dijo, él está, él está defendiendo el derecho, el derecho a expresarse. Claro. Y, hoy día, lamentablemente, el ser de centro, el ser, no le quiero decir neutral, pero el no estar a un extremo ni el otro, es polarizante también. Así mismo es. Y, creo que, por quién es Dana White, el que él se atreva a asumir esas posturas, pues definitivamente lo posicionan como otro líder en, en el dominio del escenario público. Anthony, ¿tú crees que esta elección en Puerto Rico es la primera que no es de estatus y es derecha contra izquierda? Creo que sigue siendo estatus, el estatus sigue siendo un tema súper importante, más por el progreso que ha habido en el tema, que la gente puede decir lo que quieran decir, pero hay un progreso sin precedente. Vienen votaciones simbólicas a la presidencia de Estados Unidos, lo leí por ahí hoy. Bueno, no es simbólica, el efecto puede ser simbólico porque no cuenta a nivel federal, pero a nivel estatal es un mandato de ley. El Código Electoral del 2020 ordenaba la celebración de las elecciones presidenciales, pero en aquel momento las presidencias del PNP aprobaron una resolución conjunta para que se pospusiera la implementación. Así que es un mandato de ley, aún cuando yo no quisiera que se llevan a cabo, porque creo que el efecto puede tener un peso político, no importa por dónde rompa, y va a tener un efecto sobre el tema del estatus. Si Biden gana, abrumadoramente, te echan entonces a los republicanos en contra, que yo que soy demócrata, cuando nosotros estamos hablando del tema en Washington DC, nosotros siempre explicamos que Puerto Rico sería un purple state. Yo no creo que Puerto Rico rompería ni siempre demócrata, ni siempre republicano, sería un battleground state. Y los republicanos no piensan... Eso sería excelente para nosotros. Es que yo creo que Puerto Rico sería... Porque tú te imaginas que estén peleando por Puerto Rico. Y yo creo que ese sería el caso de Puerto Rico. Un Ohio, un Michigan... Pero tú te imaginas que Biden parta aquí 8 a 2. Lo difícil que va a ser que los republicanos piensen que Puerto Rico es un battleground state. Y ahora mira... ¿Tú crees que Biden parta 8 a 2 aquí? Espérate, pero ahora miro al revés. Quienes más han adelantado el tema del estatus son los demócratas. Si de momento el resultado es que gana Donald Trump, la figura más polarizante del otro lado, los demócratas van a repensar. Claro. Espérate, espérate, déjame... Y... Por los dos lados tú lo ves que va a perjudicar. Yo creo que definitivamente va a tener un peso. Tú dices que exacto, que tiene un peso quizás no legal, pero sí político. El mensaje va a llegar allá y lo van a ver. Exacto. Llevo un mensaje. Ahora, definitivamente, es la primera vez que está tan presente el tema de la izquierda y la derecha. El tema de la intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos versus la defensa de las libertades individuales. La primera vez que una campaña se empieza a definir como de izquierda a derecha. Claro. La primera vez que hay candidatos, no sé si ustedes vieron el anuncio de Enrique Quiquito Meléndez en contra de la Alianza. Increíble. Un anuncio en contra. No menciona el Partido Popular. Increíble. Y yo creo que eso es parte del discurso que el PNP tiene que adoptar. El PNP tiene que dejar de subestimar a la Alianza y tiene que comenzar a definirlo porque tal vez esta elección no. Pero esto es todo parte de una estrategia que lleva trabajándose de años, de cómo la izquierda ha insertado a lo suyo en la academia, desde las escuelas, las universidades, mundo empresarial. Deportes, todos. Todos. Y pues tenemos que definirlo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que definirlo. Y por ejemplo, ese ejercicio que hizo Quiquito Meléndez, yo creo que es parte de lo que el PNP tiene que hacer. Yo vi el video, me gustó mucho, fue muy valiente. Obviamente, tomar adicción sé que no ha sido fácil para él. Pero yo creo que, conforme contigo, él dio como una ruta. La gente está mirando a donde no es. Tienen que mirar a otro lado. Claro. ¿Cuándo hubiésemos pensado, Anthony y Wilfredo, que hace ocho años un candidato del PNP no hablara del Partido Popular? Nunca lo hubiésemos pensado. Oye, y se fue debajo del radar, pero dijiste Pierluisi de pecho. Yo te iba a decir, Diego o Pierluisi, no me dejaste ni preguntar. No, no. No hay duda. 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 Anthony, ¿tú crees que el PNP se debe cuidar más de la alianza izquierda o de la derecha conservadora del Proyecto Dignidad? Yo creo que tiene que atender a su base conservadora, que es de donde sale el Proyecto Dignidad. El Proyecto Dignidad sale de la base conservadora del PNP, molesta con ciertas cosas, ¿verdad? Aunque la figura principal del Proyecto Dignidad es la senadora Joan Rodríguez Bebé, quien es abiertamente independentista. Y es un imán de votos. Para mí es un imán de votos. Es brillante. Ella es brillante. Tiene todos los... Yo creo que cuando tú la ves como candidato, se agitea todos los puntos que tú quieres de un candidato. O sea, corre la campaña y a veces una... No sabía que era independentista. Sí, independentista. A eso iba. Que aunque ella es independentista, no mucha gente lo sabe. Y es un secreto, ella lo ha dicho públicamente. Pero la realidad es que el movimiento en general sale del conservador PNP molesto. Y el PNP no puede abandonar esa base, pero no puede subestimar a la alianza. Y yo creo que... ¿Quién es su competencia? Una cosa bien, como te digo, va a ser bien... Va a depender. Va a haber distrito senatorial o distrito representativo, donde tal vez deben prestarle más atención al proyecto de dignidad. Claro. Deben prestarle atención al Victoria Ciudadana. Hay distrito senatorial como el de Bayamón, que ahí está súper interesante. ¿Qué no pretende ser más interesante ahí, verdad? ¿Qué pasa con ese distrito? ¿Por qué ese distrito específicamente? Porque el distrito de Bayamón es un distrito PNP. Y es de los distritos que tú puedes tirarle una peseta y esperar que siempre van a salir electos los del partido nuevo. No obstante, tienes dos factores, que aunque ninguno de los dos tenga suficiente para prevalecer, los dos les restan votos al PNP, me explico. Tú tienes a José Bernardo Betito, que es el hijo del alcalde de Toa Baja. El alcalde de Toa Baja, yo supongo, que hará lo propio para ayudar a su hijo, pues le restaste votos a los senadores del PNP. Pero no puede hacerlo. No puede hacerlo abiertamente. Ah, abiertamente. No puede hacerlo abiertamente. Pero es muy difícil no irse contra el hijo de uno, ¿verdad? Es muy complicado. Y tiene a César Vázquez, que aunque yo creo que no tiene problemas de prevalecer, pero te pesca también de los electores conservadores del PNP. Así que si el Partido Popular presenta un buen candidato en ese distrito, que creo que no lo tienen, by the way. De hecho, estaba tratando de descalificar. ¿La iglesia presentó a alguien también? ¿Quién está la iglesia? A Betito. A Betito, correcto. Ahí es Betito. Es verdad que es una elección muy complicada. Pero entonces Betito, fuera de Toa Baja, yo no lo veo que tenga pegada en Bayamón, en Guaynabo, en Cataño. Por eso creo que puede hacer daño el PNP, pero no lo suficiente como para salir electo. Claro. Wow, es que son muchos temas. O sea, honestamente... Podemos estar tres horas aquí hablando con Anthony. Básicamente tres horas. Anthony, yo creo que cada uno haga una pregunta final con Anthony. Anthony, por lo menos de mi parte. Anthony, ¿dónde tú te ves próximos cuatro o cinco años? ¿Cuáles son tus planes, tus metas? Anthony, regresa al gobierno. Si, por ejemplo, pasara... Que dijera, Anthony, necesitamos otro tipo con esos huevos de oro. Para que sea nuestro secretario de Asuntos Públicos, secretario de Estado, secretario de todo. ¿Antonio no aceptaría? No. Ya tu función en gobierno termina. O sea, esa etapa de tu vida la viviste y se acabó. Yo tengo ahora otras prioridades. Tengo un hijo de dos años. Ah, excelente. Sí. Y hoy, mi prioridad es darle a mi hijo, ¿verdad? El sustento no para hoy. Es que si yo falto mañana, su colegio esté pago hasta que se gradúe. Un chinchito para la universidad, porque también tiene que pasar trabajo y saber lo que es sacrificio. Que mi familia, que mis astros, ¿verdad? Pues estén bien. Y para eso mi prioridad es echar hacia adelante mi firma, mi práctica. ¿Dónde me veo? Pues me veo en Portugal, en Italia, visitando Estados, en República, que está aquí al lado. Y me encanta visitar eso. O sea, disfrutando la vida, echando hacia adelante mi firma. Sí tengo planes de expandir. Yo hago mucho trabajo en New York, mucho trabajo en Washington DC. Entonces, pues estamos en proceso de, yo estoy en proceso de sacar las licencias en estos dos estados. Con miras, ¿verdad? A que la firma expanda con presencia física. Excelente. Julio. Este, bueno, Antonio, háblanos un poquito. ¿Qué tú crees de la salida del secretario de Hacienda? ¿Cómo viste eso? Y a rayos. Pero, bueno, te cierres. Ahí sí que... Ese es el problema de Julio. Tú te duermes con él. Él va a poder echar el podcast. Y no sé, y de repente te zumbas a última que... Te duermes con los ojitos. Mira, eso es lo que le hizo a Javier. Le trajo una pregunta que la suegra hizo y se la puso aquí. ¿Qué tú crees? Pues, me pareció sorpresivo. Lo ves como una pérdida. Pues, mira, yo creo que nadie sabe lo que hay en la vía, excepto el que la menea. Yo creo que muchos han especulado en el porqué. En este momento, la prometida de él es mi gran amiga de Escuela de Derecho. ¿Verdad? ¿Qué lo puede haber motivado a irse? Solo él y ella sabrá. Pero definitivamente creo que presenta retos indistintamente de quién fuera. Harry, esto sabes tú mejor que yo. Para que el ciclo contributivo corra, hay unas cosas que tienen que estar listas de antemano. Los formularios tienen que estar listos. El sistema tiene que estar listo. Todo tiene que estar listo para que, en abril, los individuos y corporaciones puedan erradicar sus planillas. Para que puedan recibir los reintegros a tiempo, y políticamente hablando, para que el incentivo reembolsable de reforma contributiva le llegue a los ciudadanos antes de junio. El disloque que crea la salida de la cabeza de cualquier agencia, pues, siempre toma un tiempo en engranar. Y más en tax season. Y más en tax season. Yo creo que podemos coincidir que la historia va a juzgar a Paquito como que el secretario que más marca dejó. O sea, y ha habido grandes secretarios antes, obviamente, y lo respeto a todos, especialmente a todos como compañeros CPA. Pero realmente Paquito hitió todos los puntos. O sea, la gente... Yo supe que la juega en San Germán, que Paquito estaba sentado en la cancha, y la gente iba a saludar en la siena. Ese es el tipo que te cobra. Y tú no estás saludando. O sea, mi papá iba donde él. Y yo creo que Paquito deja esa marca y obviamente, pues, muchos avances que hizo en la agencia. Se ganó un respeto. Se ganó un respeto. Y fue bien positivo, especialmente después de cómo él entra a ser secretario de Hacienda. Así que yo creo que Paquito, en verdad, que va a hacer un trabajo excelente para donde va a trabajar. Es un excelente patrono. Y, por lo menos, se quedó en Puerto Rico. Es importante. Y va a seguir aportando. Y yo creo que Paquito un día vuelve. Yo creo que Paquito tiene los ganones para un día correr para algo. Por lo menos, es mi opinión. Wilfredo, vamos a una pregunta un poquito más. Yo creo que... No, yo creo que lo más importante para Serral, obviamente, es que nosotros estamos con esta plataforma. Le estamos dando esta plataforma, pues, a diferentes figuras de todo, de negocios, de política y todo. Y... Pero nos ven... Obviamente, ahora mismo nos ven muchos más boomers, muchos más viejitos por cuestión de las de estos. Pero, ¿cuál sería? Que yo sé que lo tocaste un poco en una de las preguntas que Julio te dio. Pero, ¿un último mensaje para esos jóvenes, como para el futuro, políticamente y en cuestión de emprendimiento, que tú entiendes que... O sea, ¿qué tú le dices a esos jóvenes? Que hay que atreverse. O sea, tienen que atreverse a... Depende de lo que ellos quieran, pero hacer lo que haya que hacer. ¿Verdad? Si usted quiere entrar a la política, pues, tiene que atreverse. Tiene que atreverse a buscar, a hacer los contactos, a coger palos, a que te digan que no, a que te cierren puertas. O sea, si usted quiere tener su firma, pues, tiene que atreverse, ¿verdad? A arriesgar su capital, a arriesgar su seguridad económica. Depende de lo que quiera, ¿verdad? Pero es bien importante que tienen que atreverse. Algo a esta generación particular, yo creo que la gratificación no es instantánea. Y no se puede uno frustrar porque al principio a lo mejor la cosa no se dé, o porque no fue tan rápido como pensé, y por eso coger y cambiar. Porque... Y lo podemos hasta comparar con el gobierno. Uno de los problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico es el cambio constante. Cada vez que hay un cambio, todo empieza desde cero. En lo que alguien aprende dónde queda el baño, pasan tres meses. ¿Debería implementar secretarios de diez años? Por ejemplo, Hacienda, Seguridad Pública... Yo creo que hasta Puerto debería ser a diez años. Excelente. Porque tiene... El caso de Puerto, tú tienes tantos reguladores, tanta contraparte, los CEOs, tú tienes que estar en relación con el CEO de cada aerolínea, cada línea de crucero. En lo que yo desarrollé esa relación de aerolínea fueron seis meses. Pues lo mismo es en la vida. Sí. Si hoy tú empiezas y dices, no, pues hoy yo voy a ser abogado. Y empezaste a desarrollarte como abogado. Y a los dos años no se te dio y dijiste, no, pues voy a ser consultor. Y empezaste como consultor y te regalaste, no, pues me voy... Nunca vas realmente a despuntar. Y nadie lo sabe todo. Lo importante es conocer a alguien que sí sepa. Excelente. Muy bueno. Bueno, yo creo que tremendo entrevista, ¿verdad? Y este, Julio tiró esa puya al final, que eso fue una línea por el resto del mundo. Anthony, tu firma, díganos el nombre completo. Redes sociales. Redes sociales. Websites, ¿dónde la pueden conseguir? Oh, wow. Esto sí que no se puede hacer en radio. Ah, ¿viste? Sí, sí. Mira, nuestra firma MZLS está en el viejo San Juan, en la calle Tetuán. Nice. La página de internet, mzls.llc. Ya compramos el .com, estamos en proceso de hacer esa migración. El LinkedIn, creo que lo encuentran así mismo, es mzls.llc. Y la razón de la sigla y no los apellidos era una cuestión de mercadeo. Mis clientes, casi todos americanos, se les hacía bien difícil pronunciar Maceira Sayas. Ya. Así que decidimos hacerlo, MZLS. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad, muchachos. ¿Maceira es un apellido brasileño? Portugués, sí. Portugués, claro. Por eso dijo Portugal, iba para allá, encontré sus raíces. Ah, muy bien. ¿Qué va? Dijiste el sitio de bueno vino, te faltó Francia. Bueno, yo creo que tremendo episodio. Tremendo. Un honor tenerte con nosotros. Tremenda conversación. Bueno, gracias. Gracias. Otro capítulo más. Otro capítulo más. Otro capítulo más de My Set Hub, pero antes que digamos todos a coro, denle like, ¿verdad? Subscribe, denle a la campanita porque estamos haciendo las premieres y queremos que comenten, queremos obviamente abrir esa discusión y traer obviamente en esta plataforma diferentes voces de diferentes áreas y partes. Así que... Otro capítulo más de My Set Hub. ¡Gracias!